Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy continuamos el farmeo, gente, porque yo soy un farmer digno. Bueno, esta no estaba marcada en el mapa, ¿verdad? Estos son de agilidad, así que debería ser... O son de técnica, no me acuerdo. Ahora pegan... muchísimo. Los llavis, pegan... No sé si curarme, la verdad. Esos son chicos. O sea, ni siquiera es que sean muy grandes, la verdad. En realidad es agilidad, pero bueno. No creo que me mate, hombre. Me saqué un A y estos son fáciles, se supone. Quiero ver, porque... Bueno, esto sí es difícil, como ya lo dijimos. El Pukipuki forjar equipo es fácil. Ahora, me parece extraño de que, por ejemplo, esta no me salga. La voy a ver y la voy a revisar, ya saben como soy yo. Yo soy de los que entran a todos los lugares porque quiero sacar lo mejor que pueda, digamos. Y soy de los que hacen casi todas las batallas porque al final... Yo creo que esto es técnica, si me equivoco. Así que voy a tratar de probar con técnica. Si es... si. Ah, no. La técnica de fuerza. Oh, me pegó Pukip. Me pegó muchísimo. No sé. No sé. No sé. Me tengo que curar, no. Me van a matar. Tengo que comprar, tengo que... Y cuando vuelva a la aldea, tengo que comprar. No voy a... Igual puedo crear yo, o sea... Podría crear lo que yo quisiera O sea, no lo que yo quisiera, pero... Puedo aprovecharlo maquinarlo Pero primero voy a entregar las misiones al que hay que crear Igual hace rato que no volvemos a la aldea No hay mucho más Me monto y... Me muero Y ya la velocidad de combate la voy a mantener por dos Lo quiero que es mejor A ese hueón pega a mi Ahora puedo usar una habilidad también Ah, pero no te conozco Por favor O sea, pues solo les pegamos Igual ni monstruo verde 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 Que se va a ir Se va a ir a su guardia Probablemente No, no está tan mal Para nada Bueno, estamos bien Ay, miren, la guardia está acá adentro Esa guardia de él está acá adentro Ahora, obviamente, antes de entrar de esa guardia Voy a revisar primero esta guardia Eh... Pero no sabía que podía haber una guardia adentro de otra guardia, digamos Que me parece extraño Ahora, debería marcar como objetivo Yo creo que tal vez esa misión Porque estas son fáciles realmente Esta es la que voy a marcar Porque... Para saber si es que en algún momento cojo los objetos Hasta el momento no he podido, o sea... Hasta el momento nada, nada, nada Ahora aquí, bueno, puede salir lo que sea Tengo suerte Apesto un poco Podría arriesgarme Pero me lo voy a llevar Porque la verdad... Eh... Ahora, yo puedo decidir no salir de la guardia también, eh Me puedo guardar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay uno que me conviene Cuando ya he comprado una guardia da lo mismo, pero... Si hay otra guardia adentro de una guardia que nunca me había pasado Eh... bueno... Podemos entrar Que me gusta mucho el juego Que me gusta mucho el juego La verdad es que no pensé que me gustara tanto Ahora estoy caminando Debería no caminar No tiene mucho sentido caminar Mejor te montas y... Dos de hierro Dos de hierro Electro bichos Que se ha ganado Y este está aquí Si puedo sacar uno Más o menos bueno Que no sé No puedo decir que es bravo Porque no hemos sacado ni uno bravo Me da lo mismo que es un tele Por favor, dámelo Apreste un poco Pero... Parece... Pero... Más normal Bueno, este Yo creo que... Creo que es una opción viable La verdad Ahora, si no me lo puedo llevar Voy a tener que eliminar Was que no me sirvan O sea... Ya lo digo Porque tengo... Tengo un espacio O sea, me cabe solamente uno Miren todos los que he sacado Ahora... Yo dije que... Ligero olor normal Ligero olor normal Ligero olor normal Por ejemplo... Tengo... Huevo simple Tengo dos huevos simples Por ejemplo Descartar uno No sé De estos de aquí Tengo tres Pero este tiene un buen olor ¿Me entienden? Y estos tienen olores normales Y son igneos Podría descartar uno Y de estos mojados Tengo... Mojados le voy a estar mojados Este es buen olor Y este es buen olor Pero ligero Y este también es ligero Y simple El vibro Eh... Ambos son iguales O sea... Eh... Digamos que... Algo he sacado No sé qué tanto Pero algo he sacado Algo he sacado Algo he sacado Eso... Eso por lo menos No me lo muestro Podría viajar Ya de una vez Pero voy a seguir explorando Quiero explorar todo este mapa largo Estos son... Pasivos... Jalea real Uh... Bien Conseguimos una jalea real Son raras de conseguir Pero vale Ya tenemos uno de esos Por lo menos Ya tenemos uno de esos Por lo menos Y aquí... Bueno... Hay otro... Esto es una entrada No sé Esto es una entrada Pero... No nos interesa tanto Un monstruo real Pero es un... Un monstruo real Un monstruo real Un monstruo real No... Yo no los veo reales La verdad Los veo normalitos No... Aquí hay otra guardia Que no he completado Ahora... Obviamente la gente Que anda buscando huevos Busca solamente Las guardias de oro Pero como yo estoy Recién empezando Porque estoy recién empezando Estoy entrando O sea... Sea de oro O no Porque las de oro Son las que tienen Más posibilidades De algo muy bueno Pero bueno... Eso es al azar Así que... Por ahora... Mientras que exploro el lugar Digamos... No me afecta en nada Eh... No me afecta en nada Digamos... Entrar a esto de acá Y... Y pelear... Ganar más experiencia Digamos... Conocer más el juego Aprender más también Y ver que onda Está durmiendo Ahora el Pukipuki Aún no lo pillamos Creo que... Creo que lo vimos una vez Pero... No se levantó Generalmente Cuando le sacas Todos los huevos Se levantan O sea... Generalmente Y hay bichos volando No me había dado cuenta De ese detalle Y este de acá Podría... O sea... Podría salir cualquier cosa Andale... No... No... Yo les voy a intentar Hasta sacar lo que puedan Podríamos intentar Arriesgarnos No... Apreste un poco ¿No crees? El peso es bien ligero Y ya no hay más huevos Pero... Pero me arriesgue Igual saqué algo diferente Total bueno Ah... Viene a mí Está bien Ahora ese de ahí... Eh... Ha conseguido un huevo innio De... Weaverm Eh... Huevo... Innio de Weaverm... Pajaro Digamos... Olor normal Dice... Buen olor... Buen olor... Buen olor... Ligero... Buen olor... Buen olor... Buen olor... Ligero... Buen olor... Normal... Buen olor... Bueno... No sé... La verdad que por ahora Todavía nada muy importante Siempre hemos tenido un buen olor... Siempre hemos tenido un buen olor... Pero no hemos tenido un buen peso... Así que digamos que no hemos completado todo... O sea... No hemos logrado conseguir lo que hemos querido... Tratar de conseguir... ¿No? Y es de... O sea... Piensa que es entendible... Como dije... Estamos en el comienzo... No es que hayamos avanzado así como que demasiado... Para decir... Para decir que hemos tenido mala suerte... La verdad que no hemos tenido tan mala suerte... Acá hay otro... Pero... Antes de entrar... Voy a... Quiero que se ha filiado... No... Es potencia... No... Madre mía... Primero es que me sacaron un corazón... Primero es que me sacaron un corazón... Nunca me habían sacado un corazón... Ahora cuando llegas a cero... Pierdes, ¿sabes? Se derrotan... Porque me atacaron los tres justamente a mí... No... No... Ahora... Si combina los tres ataques... Algo debe pasar... Nosotros no lo hemos hecho... Ahora... Voy a atacarlo... Me voy a montar a... ¿Qué ha sido así? Ahora como dije, primera vez que me pasa de que me bajan un corazón y eso me va a estar ahí hasta que yo salga del lugar fíjense ahí, todavía sigue, o sea, tenemos aquí digamos que lo tenemos ahí, voy a ir acá para guardarlo porque esto hay que activarlo y aquí puedes esperar digamos al día o la noche por si tienes una misión diferente o un dinosaurio aparece en una hora diferente y es raro que no aparezca en el mapa, eso me sigue apareciendo un poco raro para ser bien honesto me parece bien porque generalmente aparecen, pero hay algunas guardias que no yo no sé si será un error del juego la verdad porque va a necesitar parches definitivamente como todo juego porque es una guardia normal, no es una guardia, ni siquiera es una guardia antigua digamos que es una guardia normal, no es una guardia normal machalta ahí está dormiendo, este fue el que me decía Nada de lo que veo es bueno, la verdad Para ser honesto, nada de lo que veo es bueno Ah, me va a pillar Mientras que yo le gane le pego, si él me gana me va a pegar Pero como sé que es poder ahora mismo, técnica es poder Ahora yo creo que alcanzo a... Alcanzo, digamos, a cargar el poder Y no murió, es suerte Lo dejamos bien cago Impresivo display de kinship Y bueno, voy con el huevito O sea, he sacado muchos huevos, muchos No todos van a ser buenos Ahora voy a saltarme estas guardias Entraba muchas guardias Ahora, tengo que buscar igual mi el real Porque... Es el objeto que no tengo Tengo uno, creo Y aquí me marca la salida Y aquí ya voy a terminar de investigar, digamos Esta zona de acá, por lo menos Ahora... Yo soy de los obsesionados, digamos Con completar el mapa entero Me parece que hay muchos lugares O sea, este juego tiene para hartas horas Para alguien como yo Tiene hartas horas Para alguien como yo Que quiere realmente coger huevos O revisar todo el mapa, digamos Son largas horas O sea, a menos que sea una guardia Antigua Por ahora no voy a entrar Porque ya tengo muchas Ni siquiera aparece en el mapa Y esto es una guardia normal Pero cuando... Bueno, apenas llegué Obviamente quería ver Todas las guardias que podía Esto no lo voy a poder sacar todavía No tenemos Digamos, el compi que necesitamos Yo le digo compi Pero en realidad son monstruos O dinosaurios En realidad es real Y parece que acá Hay otra entrada O sea, hay muchas entradas Demasiadas Y bueno, está este cofre Que no lo puedo sacar Así que da lo mismo Voy ahí ya Voy a ir acá Porque ya Como se dan cuenta Ya vi todo el mapa O sea, ya lo exploté todo Hay algunos cofres Que no puedo sacar Porque me faltan las habilidades Pero bueno Más adelante las sacaré Y me faltan Los, digamos Objetos De la misión Que son los más complejos De sacar Y eso Y ya después Solamente Entonces Ni va a ver Bueno, pero eso no No es la gran cosa Tengo que... Aparte se ya la hice También Sino que probablemente Como dije Me faltan algunas cosas Que todavía no puedo Pero hay muchas guardias Que no Que no aparecen Lo que podrías hacer Es entrar y salir Y entrar O sea, grabar Grabar Cargar Grabar Cargar O sea, no sé si grabar Todo el rato Pero grabar una sola vez Y cargar 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 Hasta que te salga Digamos la guardia Ahora Ahora No sé a lo que me voy a enfrentar Y tengo un corazón Mero Pero Creo que tengo Objetos Tengo Y la combinación Digamos por ejemplo Antiquemaduras Tengo Tengo Pero es que no No quiero gastar En eso por ahora Yo creo que tengo Por ahora No voy a gastarlo O sea Es que como no sé Que es lo que tengo Que entregar Si me gasto Los objetos Voy a cagarla Y tengo que buscar Miel real O sea Es miel normal Pero bueno De ahí se saca La miel real Ahora No sé Que tan amplio Sean estos mapas Amplio Recuerda que no estamos No sé Que tan Grandes Sean Las zonas Tal vez Son pequeñas Porque la zona Principal igual Es grande ¡Mapu! Esta área Ha quedado No cambiado Desde los tiempos antiguos Muchos tipos de monstruos Vivian aquí A través de Algunas especies Raras de incendios Eso dice Muchos de ellos Han desaparecido Así que ¿Pero crees Que cosas extrañas Están sucediendo Aquí también? Esperamos que no Tal vez No hay mucho más Hay mucho más Hay más Más Tienes Oh, así que eso significa que conoces a mi padre también, ¿no? Sí. Todos los hablan de él como era un celebrado. ¿Qué era lo que era realmente? Es difícil de ponerlo en palabras. Me conocí casi toda su vida. Tengo tantas memorias de él. Nuestra ciudad ha sido habitada solo por Wyverianos. No todo el mundo estaba contento de ser permitido venir y ir como lo que le gustaba. Sin embargo, nunca dejó ningún de eso que le preocupó. Él y el guardián Ratha solo continuaron a aparecer de nuevo y de nuevo. Él siempre era tan abierto y amable. Él era la libertad de la vida. Un perfecto match para el rey de los cielos. Un hombre increíble. Creo que eso funciona en la familia, ¿no, hermano? Espérame. Si conocías al viejo desde que era un niño, ¿por qué te pareces tan joven? La manera que los Wyverianos y los humanos se creen es un poco diferente. La manera que los creen? Sí. Nos vivimos más tarde y se creen más lento que los humanos. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Eso me hace preguntar. ¿Cómo crees que Ana es? Ella podría ser más viejo como un dragón de la edad. Cuando Red first arrived aquí, todos dijo que era imposible que los Wyverianos y los Wyverianos sean amigos. ¿Por qué creerían eso? Porque solo podíamos gastar un tiempo tan corto juntos. Los humanos maduran en lo que se siente como el brillo de un ojo para nosotros. ¿Tienes miedo de que los humanos no quieren ser amigos con ti más de una vez que se creyeran? Sí, pero estábamos equivocados. Hay algo raro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 los lazarillos son obviamente bueno no sé cómo dije que tan grande sea esto pero los lazarillos son claramente en el Monster Hunt digamos uno para recordar un poco de eso los lazarillos siempre te marcaban o sea tú tenías que ir buscando huellas para ir desvelando digamos el lugar del Monster en sí tenías que ir sí o sí digamos como viendo las huellas digamos aquí el lazarillo te guíe inmediatamente que es diferente y yo creo que no está mal o sea para nada créanme siento que los cambios son buenos al final ahora en este sí voy a entrar porque nunca hemos entrado a este lugar así que tampoco sé qué es lo que puedo encontrarme acá las técnicas estoy viendo por qué tenías que dar con mi vida porque realmente me podrían matar rápidamente y me ha atacado solamente a mí si querés que me haya atacado a otra persona o sea me atacó solamente a mí si querés que me curó o me curó porque me va a matar no puedo atacar una sola vez gracias a dios tengo el monte porque antiguamente no era pero o lo hago bien o sea o me curó y hago la mierda o me mata ahora mismo antiguo al punta punta puntos de habilidad o sea ya está en nivel 3 y no me di cuenta lo rápido que subieron en el 3 y yo no sé qué nivel estoy ni siquiera lo he visto y esto es pequeño realmente esta guardia es súper pequeña pero como dije igual pero igual reviso todo esto no creo que sean muy buenos la verdad pero bueno igual voy a revisar siempre no digamos no todas porque como dije las mejores son las doradas pero en una de esas me sale algo que me puede servir ya no hay más realmente ya no me sirve o sea si me preguntan a mí no me sirve y acá hay telaraña no voy a salir realmente voy a cancelar para poder sacar la telaraña ¿por qué? porque o si no dejo esta telaraña y no la quiero dejar podría haber sido una telaraña de las raras que estoy buscando no me conviene digamos dejarla ahora ese huevo no es gran cosa como digo igual tengo que chequear que es lo que tengo y que no por creando escasos de espacio igual ahora esto pareciera no ser tan grande pero bueno eso es algo que todavía no sé todavía no sé muy bien si es grande o no es grande no... yo creo que... o sea por... a ver por lo que creo ¿eh? esto es algo que yo pienso solamente no debería ser tan grande porque si no el mapa sería gigantesco y... serían... bueno ya son muchas horas son más de... yo creo que son más de 70 horas de juego si le das como yo por lo menos pero... miren esto es una dobrada o sea puedo... a ver voy a poner en práctica lo que dije ¿ok? esto es una dobrada y es la mejor pero voy a poner en práctica lo que comenté voy a poner en práctica digamos el... el guardar y el volver a intentarlo así hasta que me salga algo... algo power puede que me salga la primera pero... puede que no entonces... prefiero guardar... ehm... voy a guardar obviamente guardar... sobre script... o sea... vamos a probar lo que les acabo de... lo que les mencioné hace un... bueno no sé si en este episodio pero se los mencioné esto en algún momento se los mencioné esto que es este... mmmm... que es volver a repetirla digamos o sea hacerla una y otra vez hasta que te salga algo increíble o algo bueno por lo menos... pero es dorada así que como yo guardé puedo salir al menú y volver a entrar ¿para qué mierda es eso? solo quiero pelear con él porque no lo he visto nunca palomo... este fue el que... yo había ido durmiendo está aquí ahora tiene el acaparazón primero estoy conveniente que hay que romperla pero podría salirnos algo muy bueno o lo voy a repetir por ahí si no me sale algo bueno lo repito igual me pegó nunca nos habíamos enfrentado a un palomo porque no sé... realmente no sabemos que tan fuerte es no sé... podría arriesgarme y... decirle al monstruo que haga su batalla no... no voy a gastar puntos prefiero hacer el poder final ahora puedo elegir... puedo elegir la parte donde pegarla ahora me monto no voy a desperdiciar la habilidad ahora elegí creo que la cabeza y lo otro es solamente entrar y no derrotar o sea... este yo lo hago porque lo quiero tener pero si yo voy a repetir digamos la parte si voy a repetir... en algún momento voy a tener que enfrentarme a él sí o sí si quiero repetirlo digamos ehm... porque este es de oro o sea... aquí tiene que haber algo importante y esto de repetirlo es solamente para ver si es que sacamos un huevo mejor dejarla... todo salga como yo quiero y bueno... y no voy a pelear con ese monstruo hasta el final de nuevo porque... si tengo que comerme la pelea va a ser un poco lento prefiero no hacerlo así ahora veamos... porque... y ahora... no importa la verdad voy a botar algo que sea simple buen olor... mojado... buen olor ¿no? mojado... buen olor... o sea... esos de ahí no... pero... veis que conmillo... simple al vivo era normal muy ligero esto por ejemplo... lo puedo descartar realmente y podría... porque tengo dos... o sea... y simple al vivo tengo otro acá muy ligero también este también lo puedo descartar realmente no es... no... podría salirte al tiro... apesta un poco... pero no creo que... en cuanto al peso parece... normal... no... apesta un poco... pero bien ligero... no... apesta un poco... me parece... normal... me apesta un poco... pero... está lo más normal... ahora... como dije... podríamos... como no me salió lo que yo quería... porque no me salió... podría... a ver... puedo hacer... gracias... eh... a ver... lo que no quiero... es... enfrentarme a ellos... quiero ver... si puedo sacar algo... algo... decente... ahora... obviamente... entre más me quedo... entre más me quedo... digamos... va a aparecer... como... está claro... pero quiero verlo... cargar de nuevo... la batalla... y probar de nuevo... entonces... la idea es hacer esto rápido... porque... lo que más tiempo pierdes... peor es... bueno... entonces... déjenme ver cómo hacerlo... y... qué onda... veamos qué onda... se podría salirme... ¿no? ¿puedo salirme? se supone que puedo salirme... va a entrar el título... volver a aparecer... sin guardar... ¿por qué? porque quiero probar... esto que me... que lo vi en YouTube... digamos... lo vi en YouTube... o sea... hay gente que hace esto... eh... cargar... digamos... cargar... cargar... entonces... lo que hacen ellos es... es como... ok... se aseguran de encontrar... este... como... lugar específico... especial... digamos... eh... evitan las peleas... porque las evitan... eh... y se van directamente... al lugar... digamos... donde está el... el de oro... ven... acá está el de oro... entonces... este de oro no va a desaparecer... porque yo ya guardé la partida... ahora... lo que sí tengo que hacer... es... tratar de... evitar... todo monstruo... o cualquier mierda... digamos... para... ahora... podría esto revisarlo después... y no revisarlo ahora... no sé... o sea... no tiene mucho sentido... revisarlo ahora... porque si lo voy a hacer varias veces... lo puedo revisar después... así que ahora mismo... no revisemos nada... hasta que... vamos directamente al grano... en este caso... como dije... voy a investigar los huevos... es lo que voy a hacer... no tengo espacio... que es lo mismo que me dijo antes... el simple herbívoro... ¿cuál era? muy ligero lo normal... este de acá... por ejemplo... solamente es una... pero no es lo que yo estoy buscando... es súper ligero... ¿me entienden? ahora... para no pelear... para no pelear... ojo... nos volvemos de nuevo... a la pantalla... sí... sí... es verdad... y... veamos qué pasa... o sea... veamos si... en cuatro intentos... puedo hacer algo diferente... y tal vez... puedo sacar algo diferente... o tal vez... estoy muy... me estoy anticipando... demasiado... digamos... no sé si... me estoy anticipando... demasiado... tal vez... me estoy anticipando... demasiado... a la mierda... miramos... ya... a ver... veamos gente... veamos qué pasa... porque... no sé... la verdad que no sé... voy a... adelantar un poco el tiempo con esto... y... herbívoro... bueno... normal... o sea... digamos que... no sé... poder sacar algo mejor... como dije... en teoría... deberías... poder... ya... o sea... debería ser pesado... y... con olor... eso es lo que debería ser... pesado... y... con olor... hay alguien aquí... pero... como estoy... recién... probando... porque estoy recién probando... esta técnica... digamos... no puedo... no puedo asegurar... de que para mí... me va a salir... tal vez no me sale nunca... o tal vez me sale... no tengo idea... pero... fíjense que ahora... está ahí durmiendo... y antes no estaba... entonces... esto va cambiando... definitivamente... se va cambiando... sigue siendo... a ver... creo que este es... menudo tufo... en cuanto al peso... parece lo más normal... este... podría ser la opción... o sea... podría ser la opción... ¿no? podría ser la opción gente... menudo tufo... o sea... ahora... el peso es normal... pero... a ver... busquemos... lo intentaré un par de veces... digamos... porque el menudo tufo... si era una opción... era una opción... era una opción... pero bueno... lo dejé pasar... ok... lo dejé pasar... solamente... porque quería ver... si es que podía salir algo mejor... pero el menudo tufo... es... debe ser bueno... ahora... como dije... ¿cuántas veces... tengo que repetir esto de nuevo... para que me salga... menudo tufo? no tengo idea... no sé... tal vez la cagué... y me debería haber quedado... con el menudo tufo... es una opción... no sé si me entienden... o sea... es que... se supone que el peso... y el tufo... son lo que importan... me estoy arriesgando... nomás... que no sé si conformarme... con el menudo tufo... o sea... puede ser que el menudo tufo... sea muy bueno... pero el peso... el peso era normal... o sea... veamos... veamos... podemos intentar un par de veces... en este episodio... lo mismo... yo quiero lograr... digamos... algo... algo interesante... digamos... puede que salga... o sea... hay que tener fe... o sea... pero no es... lo que yo estoy buscando... y aparte... el color... recuérdense... que el color... es diferente... cuando aparece ese menudo tufo... el color es diferente... o sea... hasta el momento... nada... no... no hay nada... ahora... escuchenme... aquí hay que irnos... porque... hay que volvernos... porque no nos sirve... ya... ninguno nos sirvió... honestamente... espero que me saque ese juego... que estoy buscando... lo bueno es que estamos cerca... o sea... estamos cerca... bueno... ya que... o sea... siento que ya que nos saliera... mi nuevo tufo... me pone feliz... la verdad... pero no lo tenemos... así que... hay que seguir buscando... voy a intentarlo... un buen rato... yo creo... con este episodio... porque... me emociona... me emociona... realmente... realmente... me emociona... y si es un espécimen raro... y te toca justamente... uno de los buenos... viejo... puta madre... que tiene suerte... ahora... no me va a contar... el combate... porque obviamente no... lo que voy a intentar... es hacer... no pelear... voy a intentar... simplemente ir... y no recoger nada... porque como estamos... en busca del huevo... cuando encontramos el huevo... exploramos bien todo... pero por ahora... no... yo sé que el color... sé que el color es diferente... como dije... el color de la iluminación... es diferente... ninguno de estos... es lo que yo estoy buscando... ninguno... ninguno... ahora... ninguno es... menudo tufo... o sea... ninguno... absolutamente ninguno... así que no me conviene... me conviene seguir intentando... a ver... parece que ese sí es raro... o sea... el que el menudo tufo... pareciera que es raro... creo yo... porque... las posibilidades... son... son bajas... pero en algún momento... te tiene que salir... digo yo... en algún momento... te tiene que salir... en algún momento... te tiene que salir... te tiene que salir... te pesado... y... y... menudo tufo... pero ese... ese ya es... digamos... como la... y fíjense que el mapa... cambia... o sea... es completamente diferente... un mapa de otro... pero tengo fe... tengo fe... en que lo podemos conseguir... tengo la fe... después ya me enfrentaría... todo... y toda la mierda... todo lo que ustedes quieran... pero... quiero intentar encontrar... ese huevo... esto me emociona... bastante... pero... por ahora... no hemos encontrado nada... no... este de acá... es el que ya digo... menudo tufo... es más bien ligero... podría ser... ¿me entienden? porque es menudo tufo... pero... es más bien ligero... o sea... ahora... como... bueno... no quería pelear... no quería pelear... pero bueno... nos queda por revisar... algunos huevos... me hubiera tenido que salir... todavía quedan huevos... creo que acá... lo voy a aumentar un poco... por tres... los ataques... para que sea un poco más rápido... como estamos grandeando... o sea... estamos buscando algo... en específico... lo importante... es que sea rápido... una vez que yo encuentre... el que quiero... si no me quedo algo en el menudo... tubo con peso normal... que fue el que me salió... hace... dos cargadas atrás... que también... es una opción... no digamos que no es una opción... ahora cambio el... que va aquí... me dejó en uno de vida... me dejó... en uno de vida... nada... me puedo montar... es más rápido... obviamente que por tres... es... pero no estamos buscando eso... en esta mente... estamos buscando el huevo... viejo... tengo este huevo... pero este huevo no me tinca... no sé por qué... creo que no... no se pueden sacar más huevos... a ver... vamos de nuevo... vamos de nuevo... ya si me sale el menudo tubo normal... ya me quedo con ese huevo... porque podrías estar... mucho rato... como para que se salga el que... con... con harto peso... pero menudo... a ver... menudo tubo normal... yo creo que igual... igual es bueno... pero ya... como dije... me envicié con este huevo... ojalá... ojalá... que esta vez... me salga... menudo tubo normal... ojalá sea pesado en algún momento... pero todo lo que queda de este episodio... me voy a dedicar a este... y este es el mismo mapa que conocemos... es pequeño... van variando los mapas... ahora saldrá... o no saldrá... pero el color es muy diferente... el brillor... digamos... lo que brilla... el otro es morado... realmente... no se compara... es morado... voy a salirme nomás... porque no me salió... y no quiero... no quiero batallarla... y este es el último huevo que puedo sacar... porque una vez que empiezo... o sea... empieza el combate... y el brillo que salió fue amarillo... no fue... no fue como... medio como... como... medio como morado... el brillo... ahora... el mensaje que les da... a la gente que les salió... sale así... geniales... como... como... 100%... una cosa así... es un mensaje totalmente diferente... pero ahogar me conformaría con menú youtube... por normal... lo digo de nuevo... aún así... no voy a recoger nada... porque obviamente no sé qué va a pasar... pero acá está durmiendo... así que... veamos... tal vez para... tal vez para el nivel que estoy... digamos... eso sea lo mejor que te puede salir... menudo tufo... eso parece... lo más normal... yo creo que me quedo con este nomás... ¿no? porque ya lo hemos intentado varias veces... y la verdad que... no hemos logrado algo mejor que esto... y yo dije... bueno... si no... si no me quedo... o sea... realmente si no me quedo... no creo que me deje sacar más huevos... porque no creo... pero... ya aunque sea... conseguimos un menudo tufo normal... que... es algo que creo que nunca habíamos conseguido... ahora... en algún momento voy a dedicarme... cuando suba más de nivel... probablemente me voy a dedicar a... a buscar cosas más fuertes... pero... por ahora... yo creo que no está mal... yo creo que no está mal... pero ya no hay huevos... ah... mi control se quedó sin pilas... si se apaga es porque se quedó sin pilas... a ver... no sé si estas pilas de acá son... están bien... porque tengo varias pilas... pero... ahora... contra ese no hemos peleado... me gustaría pelear... pero... no estoy seguro si puedo pelear contra él... creo que no lo puedo despertar... ahora... menudo tufo normal... no está mal... como dije... si fuera pesado... ya sería increíble... o sea... olvídense... sería lo mejor que pueda haber... que... me gusta mucho el juego... porque tiene esa mecánica... en serio... te tienen la expectativa... de ver qué mierda sacas... o sea... en serio... te tiene esa expectativa... de como... no saber... digamos... qué vas a obtener... no sé... es como genial... la verdad... es como... miren... ahí estoy juntando las piezas... que me faltan... eh... pero todavía no logro... así que voy a tratar de investigar... todo eso es normal... así que no... ni siquiera me voy a... voy a guardar nomás... porque ya... intenté... digamos... varias veces... creo que igual estoy feliz... con lo que saqué... o sea... en teoría... déjenme ver... ese... qué cosa es... olor normal... olor normal... olor normal... buen olor... buen olor... buen olor... ahora... leviatan... tengo buen olor... buen olor... ¿y cuál es el que tiene...? olor normal ligero... este debería sacarlo... olor genial... ven... peso normal... este es... digno... un huyber pájaro... ahora... ese debería ser... bueno... ahora... como yo no me conozco... todas las rarezas... porque no las conozco... pero sé... porque al inicio del juego... nos dijeron... que... que... el huevo pesado... digamos... era importante... eh... nos dijeron... digamos... que nos dijeron... como... oye... por si acaso... si sacas un huevo... con un buen olor... y un buen peso... es bueno... eso fue lo que nos dijeron... eh... creo que es táctico... así que... voy a ir por eso... pero... esa técnica funciona... o sea... definitivamente... no... eso... suena... queерт... así que... suena... 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 que viene la parte del jefe y nos la pegaríamos demasiado. Ahora igual la idea es completar la misión que tenemos, ¿no? Que es este... si no me equivoco, solo tenemos tres piezas, o sea, tres de diez, digamos. Acá hay muchos más lugares donde tú podías, a ver, ir. Eh... meterte, digamos, no podías seguir buscando más huevos, pero es que yo digo que los normales... ...pienso yo, ah, los normales son buenos, pero... ...no sé si son los míos, la verdad. Yo pienso que ya me voy a dedicar solamente a tratar de buscarlos. Y van a ir a tener variedades diferentes, eh... ...de monstruos, digamos. Eh... Y acá hay dos nidos, ¿no? Ahora, lo que no quiero es meterme en el lugar donde están las huellas. Porque no sé, todavía quiero explorar todo esto, o sea... Necesito la miel y todo esa mierda. Claro, para allá va el lazarillo. O sea, el monstruo está allá. No voy a ir para allá, porque si voy... Si voy para allá... ...me voy a encontrar con lo que no quiero encontrar, hombre. Porque ya quiero cargar. Creo que aguanto un golpe ahora. Igual yo sigo, bueno, atacando con... Y después hay que ver los slots... ...que se van quedando en los monstruos. Porque parece que los puedes combinar. Ya tengo el juego. Ya tengo el juego. Y después de acabar con sus endiones también. No hay que verlos. ¡Ah, no hay que verlos! ¡Everos! 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 Ahora voy a chequear que nivel estoy, nivel 13 y ya yo creo que lo dejo hasta acá, por el día de hoy, por lo menos, porque el lazarillo va hacia allá, ¿entendí? Entonces, hay un cofre que no abrí, que está como por acá. Y me he encontrado, o me he dado cuenta de que, por lo menos en esta parte del bosque, hay otra cueva de oro, me estás jodiendo, o sea, intentarlo de nuevo diría yo, ¿no? Otra cueva de oro, lo voy a guardar, lo voy a intentar de nuevo porque nos vendría super bien, la verdad, está un poco más lejos, pero es una cueva de oro, y acá dejamos el episodio, y en el próximo episodio vemos todo, la verdad, vemos lo que estoy haciendo. Entonces, pareciera que tuvimos mucha suerte porque tenemos dos cuevas de oro y eso es muy importante. Así que nada, ya lo fue en el próximo episodio, ya saben, suscríbanse, ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer